¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Sucker Punch es traído a usted por... El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Aquí nos tocó vivir, dirán. Tienen un bajo nivel, dirán. Es tan surreal como divertida, nadie dice. Es la Liga MX, lo que hay. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Sucker Punch. Vamos a revisar en esta ocasión la jornada 3 de la Liga MX. Y vamos a empezar a revisar otras ligas alrededor del mundo. Esta semana nos toca la Liga Italiana. Si son fans del Calcio, que se va a poner bueno. Primero que nada, saludo a Hugo. ¿Cómo están, amigos? Muy bien, muy buenas, listos ya para hablar de nuestra querida, bueno, nuestra malquerida Liga MX realmente. Y ahorita veremos también la Serie A, que es la Liga, como quien dice, la Liga de Culto del Futbolito. ¿Hugo lo escuchas? Así es, aquí estamos. Estamos en la cima del torneo. Mira, mira qué conveniente, o sea, primero estaba reventando a Mitchell y ahora estamos en la cima. Pues, ¿quién te entiende? Ya cuál es el becario. Pero bueno, vamos más adelante a ver qué tanto hay con la flor de Mitchell. Ahorita vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el equipo becario. Sí. La franja de Puebla. ¿Quién recibió a los dos de Víctor Manuel Lusetich? En un partido, el primer tiempo está en el libro del olvido. El partido en sí está en el libro del olvido, ¿no? Sí, en un partido que ya desde que es un Puebla Querétaro ya es infumable por sí solo, independientemente del resultado. Sí, gana Los Gallos con un autogol de Daniel Arreola. Expulsan a Cristian Tabú. No, aquí la historia de Cristian Tabú también pues es bastante criminal, totalmente merecida. Que lo único, lo único que podemos decir que es relevante de este partido, por así decirlo, fue que iba, originalmente, este partido lo iba a arbitrar Brian González, es el que arbitró a media semana el Santos Pumas. Pero por el fiasco que se armó por la expulsión que no era, que ya no vamos a entrar mucho en detalles, lo cambiaron de última hora y pues no arbitró este muchacho. Que iba a debutar en primera división, pero ese error le costó el debut. Pero le tocó a Juan Andrés Esquivel y también le quedó grande el partido. Imagínate que te quede grande un Puebla Querétaro. No, es que ya de plano... Es que de verdad es que estás mal. Sí, o sea, es que hemos dicho aquí que el arbitraje en México tiene un severo problema y cuando tus nuevas generaciones tampoco... O sea, ni siquiera puedes llevar a buen puerto un partido de estos, es que de plano... Es que de plano estamos en el hoyo. En fin. Y el partido que estuvo al mismo tiempo tampoco era una gran solución. No podías hacerle zap porque realmente te quedabas dormido. No, es el partido next. Next, me tocó la infortunia de verlo y lo peor de eso es que no podías decirle... Estaba en un bar y no podía decirle al cantinero, oiga, cámbiale porque Puebla Querétaro, entonces no íbamos a quien irle. Así que, por mí, next. Y le dice el cantinero, cámbiale de canal. Que aquí el dato curioso es que los dos equipos nada más usaron dos cambios. No, ya de plano... Bueno, vamos a seguirle, ¿no? Porque este partido realmente no merece un comentario más. Sí. Luego, el sábado, abrió con un buen partido. La verdad, ese sí lo vi casi todo. Y estuvo bastante movidito el Cruz Azul contra Santos, que ganó la máquina su primer triunfo del torneo. Pitado por el queridísimo tanto Luis Hendrick Santander. Gracias a Dios. El amigo de todos los niños. Sí, Luis Enrique. Y con gol de Jonathan Rodríguez al minuto dos, Elías Hernández al 51, un muy buen gol. Y de Luis Rojo también otro buen gol. Le pindaron una derrota al Santos de Andra, que está con Tumos. ¿Verdad? Ha sido un torneo muy irregular para que los Pumas sean líderes, pero vamos a ver más adelante eso. Bueno, es fecha 3, pero sí. La verdad es que es un 3-0 que hasta le salió barato al Santos. O sea, y es sorpresivo. De hecho, aquí todos mencionamos en los pronósticos, en la quiniela, Hugo y yo, que nosotros creíamos que el Santos iba a ganar y este iba a ser el último tango de Siboldi. Y pues no. O sea, Siboldi logró una victoria contundente. Una victoria muy necesaria para él, para darle estabilidad en su trabajo. De esto va a vivir las próximas semanas. O sea, este partido no. Sí, y así como Siboldi estuvo viviendo mucho el torneo pasado de el C5-2 al América, ahora va a vivir mucho de lo que le acaba de hacer al Santos. O sea, el equipo que fue líder el torneo pasado y que probablemente sea uno de los planteles más vastos del fútbol mexicano. Entonces, en realidad, sí le va a dar vida unas que te gustan. Unas dos, tres jornadas más a Siboldi, pero pues obviamente sigue la amenaza de la tendida de cama. Sí, pero vamos, este fue un buen primer paso para salir justamente de ahí. Digo, veremos si Cruz Azul mantiene este tipo de juego, porque si va a jugar así, Cruz Azul puede calificar a Liguilla, está más que claro, pero veremos. O sea, veremos las próximas semanas si esto nada más fue flor de un solo día o si de plano parece el inicio, la resurrección de la máquina. Y todavía, para los que lo preguntan, todavía no está jurado listo para debutar con el Cruz Azul, ni siquiera fue a la banca. Está lesionado, ¿no? Me parece. Sí, está lesionado, pero parecía que ya podía regresar. Sí, parecía que este mes iba a estar totalmente ausente, entonces probablemente para febrero quizás ya veamos el debut de jurado en Cruz Azul. Luego, terminando ese partido, tuvimos en la Surana del Norte los chiquitines ganando de 2-1 al Atlas, nada sorprendente aquí. Y, ¿no? Y lo único que... No, lo único que sorprendió, entre comillas, es que Atlas había empatado el 49, pero es la taca que siempre usa Tigres. Primero dejas ser el rival, dejas que te ataque, dejas que se haga su golecito, y ya después viene siempre el factor Guignac. Sí, que regresó tras su lesión. Y como le decimos, nos lo dijimos la semana pasada, Guignac para mí debe ser el jugador más determinante en toda la Liga MX en este momento. O sea, si hay un jugador que luego luego se ve cuando falta, es Guignac. Aún con todo el plantel que tiene Tigres, es una eficiencia táctica del equipo de Ferretti, pero parece que no la van a corregir, y pues al final, el 10, el bómboro, es el que logra darle los tres puntos a Tigres, la primera victoria de Tigres en el torneo. Pero ya sabemos que también Tigres le encanta iniciar lento. Algo que antes diga es lo que se conoce en Estados Unidos como The Goats. Es Guignac aquí en Tigres. Y luego tuvimos duelo de hermanitos en Guanajuato, el León, y lo que sabemos que pasa, el León le gana en casa 3 por 0. Con anotaciones de Mena, Leonardo Ramos y Amtesillo. Sí, y que bueno, tampoco debería sorprendernos, ya sabemos que el León va a ser un equipo muy, muy difícil en su casa, en su terreno. La presión siempre vendrá para Nacho Ambris con el León, es de ganar algo en liguilla. Pero en lo que llega, pues, buenos tres puntos, y la noticia desafortunada de la lesión de Pizzuto, que debutaba en primera división, y vaya manera de debutar con una fractura. Sí, bastante lamentable lo de Pizzuto, y sobre todo porque había dado un buen mundial, un buen mundial juvenil. Y, pues, ¿qué se puede decir de Pachuca? Es un equipo que parece que tiene la misma temática del torneo pasado, un equipo irregular, un equipo que empieza flojo, que tiene plantel, pero parece que no está muy bien aprovechado este plantel. Con un técnico novato aquí en la Liga de México, el urugundo Paulo Pesolano, que tampoco me voy a aprender su nombre, vamos amenazando que no te vas a aprender el nombre tampoco. No. A menos que gané algo. ¿Qué no va a pasar? Sí, porque estamos hablando de un equipo que, que tiene la misma temática de, ya lo mencioné, del torneo pasado, un equipo irregular, un equipo que no, parece que no va a caminar, y, pues, que carece de carisma también, vamos. Y, el León tuvo el debut en primera división de Mauricio Andrés Inzaíz. Pues, que tenga buena carrera en primera división, es lo único que se puede decir. Mira, esto es paisano, esto no. Ah, caray. Ya nos subimos al arco entonces. Sí, diecinueve, dieciocho años, nueve meses, diecinueve días. Según es medio ofensivo, vamos a ver cómo le va a este muchacho. Ah, es de Texas, no, bueno. Sí, el tejano. Y, otro joven que debutó en la temporada, pero también tuvo minutos, Fidel Amis. me suena, me suena, me suena, me suena ese apellido, dieciséis años, diez meses. sí, me suena ese apellido, me suena a, no sé, qué sé yo, nepotismo. Pero, bueno, cuando abrieron tristrero, puede jugar hasta tu suegra. Bueno, y más cuando estás enfrentando a Pasteslandia, entonces, pues, claro. No, aparte, vamos, este, vamos, estamos hablando del Pachuca, que es el rey del nepotismo. ¿No está Sebastián Fasi jugando para una filial del Pachuca? Yo sé. Sí, sí, para mineros, o sea, pero sigue siendo propiedad del Pachuca. Y ya sabemos de quién. Así es. Pero bueno. Y a la misma hora jugaron las chivas rayadas del Guadalajara contra los Diablos Rojos de México, en el clásico del Chepo de la Torre. Sí, yo creo que este es el partido de la jornada, el partido que ya desde, desde hace una semana estaba siendo esperado, el regreso del Chepo de la Torre a Guadalajara, y ver, obviamente seguimos con este morbo de, de que esas de verdad son las superchivas que nos prometieron las chivas lácticas, o superchivas 2.0, como usted le quiera llamar. Y creo que Guadalajara, poco a poco va agarrando forma todos estos refuerzos, todas estas incorporaciones, también las salidas, hay que decirlo. Recientemente salió a la NIS, y salió a la MLS, en sí por el bajo nivel que nos mostró, prácticamente el torneo pasado pasó de noche, y porque prácticamente Sepúlveda le quitó la titularidad. Sí, y bueno, aparte se va con el San José Erwigs, que ¿quién lo dirige? El malísimo pelado Almeida. Así es, con quien fue campeón. Entonces, este, no, o sea, la baja de la NIS, bueno, ya es un jugador que ya era suplente, y que además, digo, desde que regresó del Oviedo, ha tenido un nivel lamentable. Chivas en este partido tuvo dos bajas importantes, su dupla en ataque no jugó, Vega está lesionado prácticamente por tres semanas, y se le agregó José Juan Macías, de quien se dice que pronto se irá a la Real Sociedad, que es un rumor por ahora, y, eh, pero mira, lo, lo, lo de Alexis, este, la ausencia de Alexis, no, pues es, mira, preocúpate cuando Alexis no juegue, no juegue clásico tapativo, y si te preocupa. No, no, digo, a mí me preocupa porque es un jugador que es, en este momento, eh, el que maneja los hilos, y Macías, yo sigo pensando que es un jugador muy a contraestilo de, del plantel que está en Chivas, o sea, Macías tienes que hacerlo, tienes que hacerlo jugar, cosa, por eso en León, en León funcionó, porque tenía un equipo que lo hacía jugar, y en Chivas no tiene eso, eh, le va a tomar tiempo, aunque parece que tampoco lo va a tener mucho, porque me parece que va de entrada por salida, dicho eso, eh, en este caso jugó Antuna de titular, y, y jugó Ronaldo Cisneros, que fue expulsado por una doble amarilla, pero si, y Cisneros se mostró bien, o sea, se ha mostrado bien, la expulsión, pues, fue por, eh, circunstancias del partido, en un, y un partido que tuvo polémica con el arbitraje, también, o sea, el VAR, da un penal, que a mucha gente le pareció dudoso, para mí si es penal, el, el de Chivas, y luego el, el gol que habían originalmente anulado, que lo dan por VAR al Toluca, eh, Chivas me parece que el, el pecado es que, cuando se queda con 10, se tira demasiado atrás, no atacó en lo absoluto a Toluca, después del, de quedarse con 10, y Toluca, pues, que era lo que le quedaba por hacer, o sea, el Toluca, con, cuando tiene la necesidad, porque va perdiendo el partido, empieza a bombardear el, de, de centros, el área de Chivas, y Chivas defiende horrible, por arriba, y ahí es donde aprovechó el Toluca, si logró el gol del empate, y, y estuvo cerca de llevarse, el gato al agua, o sea, realmente si te pones a ver el partido, el que, estuvo más cerca de ganarlo, es el Toluca, al final. Sí, aparte, entró con las Chivas, un jovenazo, que les espero que tenga buen futuro en México, José Juan Vázquez, hablando de jóvenes, profesas, no, y no entró, otra joven promesa, alguien que no ha debutado, un jovencito, no entró, Ibe Peralta, y habían amenazado, que ya iba a entrar. No, y ahorita, Ibe va a estar. Es que todavía, está listo para la primera división, es que, es que, está chavo, pues. En fin, dos a dos, un partido, pues, merecido el empate, ¿no? Sí, merecido, por lo que, porque al principio, Chivas dominó, luego Toluca empezó a, como dice Beto, a pedrear el rancho, buscó las oportunidades a raíz de la expulsión de Cisneros, a raíz de ese momento que vivió Guadalajara a los últimos minutos. Entonces, sí, merecido el empate, este Toluca, que todavía, pienso yo, está agarrando forma. Luego, el domingo a día, nuestro tradicional partido, virriero, menudero, ¿cómo le podemos decir? ¿El Quita Cruda o el Espanta Cruda? El Espanta Cruda, porque son los Pumas en Ciudad Universitaria, o sea, no hay manera de que puedas ver un partido divertido, en esas circunstancias. Recibían al campeón, teníamos un escenario pletórico, digno de poquillas, en donde los universitarios, un gol de Juan Pablo, ya hace todo hasta jornada 3, ¿dijón? Sí, pues como jugador de A-Class, o sea, obviamente que nomás va a brillar, estas tres jornadas, y ya a partir de la 4, ya se sabe, se sabe que, que Vigo, no va a destacar, ya en adelante, pero se va a quedar, que pues, ah, pues hizo unos dos golecitos, pues sí, este, un primer tiempo, un primer tiempo, bastante infumable para mí, este, pero, pero sí, Monterrey, pues, no hizo nada en el segundo tiempo, o sea, Pumas ganó, pero por lo que no hizo Monterrey, o sea, aquí sí, entra a mi lado Pumachairo, de que Pumas, si atacó, Monterrey le valió, no, Monterrey no le interesó ganar el partido, ni empatarlo, ni hacer nada, simplemente hacer el trámite, porque, vamos, Monterrey está agarrando ritmo, y nomás quiere, pues, sus partidos como de preparación, porque sabemos que Monterrey va a ganar bien el torneo, después de una apertura muy cansado, de un mundial de clubes, lo venimos diciendo, Beto y yo, de que, pues, Monterrey va a agarrar forma por la jornada 7, 8, 9, y Pumas, nuevamente engañándonos, de que, ah, sí, somos un equipo que, que ya tiene sus refuerzos, y sí, puede que, que haya unos refuerzos interesantes, no nada más, este, el que acaba de llegar dinero, o sea, Johan Vázquez hace un, un buen pet, Fabio Ares también, Saucedo está adaptándose bien, pero esta no es la prueba máxima de Pumas, un equipo, un rival, no le interesó, más que la pura visita a la Ciudad de México, ya es un equipo, particularmente, ¿es que es lo que el Monterrey se hizo chiquito? ¿Eh? ¿Estás diciendo que el Monterrey se hizo chiquito? ¿Por? Sí. Sí, es que vamos también al equipo, a Monterrey, y a los equipos regios en general, les choca ir a la Ciudad de México, por el tema de la altura, aparte, agrégale que es a las 12 del mediodía, o sea, es un horario muy complicado, pero, y a Monterrey, por lo, a ver, corrígeme si no, si, si me equivoco, hubo, pero a Monterrey le va, usualmente mal en CEU, ¿no? Sí, es verdad, sí, pues, por lo regular, tanto a Tigres, como a Monterrey, les va mal, sí han sacado victorias, sí han sacado resultados, y sí son polémicos los resultados que sacan, pero por lo mismo, porque Pumas no aprovecha la localía, pero mira, los Pumas han ganado su segundo partido de los últimos 10 duelos contra el Monterrey, con dos empates y seis derrotas, uf, pero bueno, sí, de igual manera, es para mí, ciertamente Pumas está en la toma, y, pero, de tu corazón, de mi corazón, sí, pero por ya de aquí adelante, porque el calendario que se le viene a Pumas, visitar Santos, mira, ya a mí ni valió que tiene que ir a visitar Torreón, ya desde ahí, ya empezamos mal, luego recibir al San Luis con el memismo, y luego visitar Toluca, o sea, ya de por sí, dos visitas tortuosas, es un liderato para mí, bastante atemporal, bastante engañoso, y vamos, no hay nada que celebrar con el liderato, o sea, es apenas fecha 3, vamos a ver en la 17, y quizás un pequeño ahora, context, yo estaba viendo la transmisión con Paco Villa, y al pobre Paco Villa se le cortó la voz, porque fue justo en el momento en que murió Kobe Bryant, fue un, no fue un minuto de silencio, fue un suspiro de silencio por Kobe Bryant, sí, nada que celebrar, nada que celebrar con este resultado, luego más tarde tuvimos un clásico del Bajío, de Ibroray y Potosinos, sí, sí, este partido también fue de los que vi bien, y estuvo bastante mudo, a mí me gustó el partido, pero creo que el Necaxa va a tirar a la basura todo el trabajo de Nemo Basket, porque Poncho Sosa tiene un estilo completamente diferente, en cuanto a la idea del juego. Sí, de hecho, Beto y yo ya veníamos comentando que, no podemos confiar en el negociismo, en primera división, para empezar, pero para mí, el San Luis, para mí sí va a ser el equipo revelación de este torneo, está haciendo bien las cosas, es un equipo ordenado, un equipo que quizás no tiene el plantel vasto, pero sí tiene jugadores bastante interesantes, que sí se pudieron haber manejado mejor el torneo pasado, pero con todo el desmadre que se hizo con los técnicos, y la inexperiencia en primera, pues creo que por eso no le alcanzó, pero aquí con el mismo, ya está rectificando todo lo que hizo mal. también hay que mencionar, digo, Memo Vásquez es un técnico que está acostumbrado, a tener planteles cortos, pero, pero sacarles el mayor provecho posible, o sea, si alguien es experto en sacar esta clase de planteles adelante, es Memo Vásquez, yo creo que le va a ir bien San Luis, y Poncho Sosa, pues tuvo una buena temporada, en algún momento en el Necaxa, pero también, este, digo, tuvo un buen debut frente a Toluca la semana anterior, dando en un partido lleno de volteretas, pero sí, no estoy tan seguro que el plantel esté al, diseñado al estilo que maneja Sosa, o sea, yo tengo esa, esa pequeña duda, pero bueno, también queda claro que, mientras esté Mauro Quiroga ahí, no puede ser, no es un equipo fácil en el Necaxa, y anotó, el gol del empate lo anotó un exatlista, ¿no? Ahí la candidatura hacia el Departamento López, el fideo. ¿Y qué puntuvimos ayer en la frontera, Beto? ¿Fuiste al partido o no? No, no, no fui esta vez, este, me quise descansar, es más, me puse a jugar en veteranos, con eso te digo todo, señal de que ya estoy viejo, para empezar, pero bueno, lo que me perdí fue una goleada de los bravos 3 a 0, frente al, al Morelia, un Morelia que ha empezado de manera muy desconcertante, simplemente ha tenido un punto el conjunto de la monarquía, y Bravos se está volviendo un equipo goleador en casa, o sea, ya lleva siete goles anotados en dos partidos en casa, le anotó cuatro a Pumas, y ahora le anota tres al Morelia, claro que dos de esos goles contra Morelia fueron de penal. Sí, pero no hay que descartar que es un resultado que anima a Juárez a seguir acumulando puntos, lo hemos venido diciendo, Juárez no es un equipo que se vaya a destacar por ser protagonista, ni mucho menos a media tabla, es un equipo que, limitado, y es un equipo que tiene que ir buscando los puntos de aquí al 2021, y este es un resultado para ellos, independientemente de cómo haya conseguido los tres goles, para mí es un gran resultado, y en cuanto a Monarcas, creo que tiene que también, es otro equipo que tiene que agarrar ritmo, es un equipo también que se cansó mucho en la liguilla, es un equipo que también tiene nuevos refuerzos, tiene nuevas caras, obviamente tiene sede de revancha, pero pues este, es un equipo que se tiene que volver a adaptar. El guedismo no está, ya parece que se le está acabando el tren. Ya nos vamos a cambiar de técnico, y ya no me voy a aprender el siguiente nombre del nuevo técnico del Morelia. Aunque sea Sergio Bueno. ¿Quién? ¿A quién hay que salvar? ¿A quién hay que salvar? A ser 1-800, sálvame. Este torneo no tenemos de censo, ¿verdad? No. No, este torneo, por eso digo que Juárez tiene que hacer la mayor cantidad de puntos de aquí al 2021, en el 2021. Pero, y qué bueno que no hay descenso para ti, Guillo, porque quieres el último lugar de la tabla. Exacto. El Atlas. Estamos 4 puntos abajo de las chivas, no voy a meterme en cuántos puntos tenemos con Juárez y San Luis. No, no, ahí es imposible, pero, pero sí, o sea, digamos el Atlas ahorita es el último lugar de la porcentual, y Juárez. Disfrútalo mientras puedas. No, pues no, no, no lo voy a disfrutar porque pues no me sirve de nada, o sea, digo. Disfrútalo mientras puedas durante todo el torneo. Bueno. Y mira, y mira qué tan, y mira qué tan lamentable tiene que estar el Atlas, que está a 9 puntos del Puebla del Becario. No, y el próximo, viendo la tabla de descenso del próximo año, el Atlas es el sotanero también. Sí, sí, sí. Tiene, y sabes cuántos puntos tiene, o sea, a cuántos puntos le lleva Juárez? ¿Cuántos es el penúltimo? Siete. O sea, ahí. Ay, señor Ido Ragorrián, qué bronca se vino a meter. No, y Ragorrián, bueno, ya lo hablaremos en un podcast random la próxima semana, pero bueno, no hablemos mucho del Atlas. Habrá tiempo para eso. Sí, porque estamos hablando de Juárez Morelia y estamos hablando del Atlas. Beto, por favor, ya deja de pensar en nosotros. Ya sabes que el Atlas me enoja, me, me, me enfurece sobremanera, pero bueno. Para la próxima jornada. La quiniela. La quiniela, que no la voy a apuntar. No. Porque me voy a acordar. Es cierto, no me voy a acordar, pero ahí va. San Luis contra Chivas. Tablas. 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 Atlas contra Cholos. Atlas. Atlas. Cholos. Gracias. No, Beto, tenías que decir Atlas. No, cállate, Hugo. No, y aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más irónico de este partido? Que este va a ser el partido del 60 aniversario del Jalisco y va a ser a puerta cerrada. Alvincia. ahora sí va a ganar, porque como dijo Osvaldito Martínez, jugar con el Atlas en su estadio, si no metes gol en el punto 30, te echas a la afición encima. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Monarca Cinematic Universe contra León el sábado a las 5 de la tarde. Y a la fiera. Fiera. Vamos con la fiera. A la misma hora, Monterrey contra Querétaro. Rayados. Rayados. Tablas. Y a la misma hora, ¿se acuerdan cuando decían que no podían tener todos los partidos a la misma hora en la última jornada? Eso era la última jornada, maldita sea, no en la 4. Sí. Necaxa contra Puebla, partido más intrascendente y aburrido del mundo. Lo que digamos aquí no va a valer. Porque nadie va a saber cómo terminó. Sí, yo ya nomás digo Monterrey. Necaxa. Tablas. Beto, ¿es otra? Sí, yo dije Tablas, ya dije, ya hablé, dije Tablas. Ok, ok. Luego, Pachuca contra Tigres. Pachuca. El papá del, el papá de los regios. Pachuca. 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 Si hay un estadio maldito para Tigres, es este, el Hidalgo. Sí. Luego, Torrión contra Pumlas. Ay, Torriana. Torrión. América contra Juárez. América. América. Sí, también opino lo mismo. Y cerramos la jornada con un solo partido el domingo, a las 12 del día. Toluca contra Cruz Azul. Tablas. Toluca. Cruz Azul. Vaya, primer partido que estamos los tres en desacuerdo. Sí, exacto. Y ahora, vamos al fútbol, donde se amañan partidos en pro del dinero. Pero a cambio de esos actos de corrupción, obtenemos partidazos. Esta es la sección de fútbol europeo. Pero en serio, ¿por qué es tan corrupto ese fútbol? Y bueno, vamos a hablar ahora de nuestra liga de la semana, donde tenemos a la Serie A, en donde la Juventus va como líder, 51 puntos. Pero acaba de dar un tropezón, perdió con el Napoli. Exactamente. Un Napoli que no le ganaba a nadie. O sea, el Napoli la semana anterior, perdió con la Fiorentina, en CAF, en San Paolo. Y ahora viene la Juve, dicen, ah, bueno, este es un rival al que hay que, al que sí le podemos ganar, y pues le ganaron. O sea, por aquello de que, para el Napoli, jugar contra la Juve es básicamente ahorita su final. Sí, mira, y es el resultado del que va a vivir Gattuso. Si aquí en México, si Valdi vive de ganarle a la América, Gattuso va a vivir de ganarle a la Juventus, y es con lo que se va a mantener, por lo menos, quizás esta última mitad de la Serie A. Entonces, pues es prácticamente su pasaporte, tener chambita de aquí a mayo. Así es. Y luego tenemos, a un equipo que odiamos muchísimo en segundo lugar. Al Inter Milan. Ay, pero qué asco. Qué asco. Qué asco. Pero vamos. Pero que empató con el, empató con el Cagliari, al Brisas por el Cagliari, el equipo Carisma de esta temporada junto con el Atalanta. Sí, que del Atalanta, ahorita espera, vamos a hablar un momento más del Atalanta. No, porque primero hablemos del Cagliari, que es el otro equipo Carisma. El empate del Cagliari, que le expulsaron uno a dos, le expulsaron al Inter, ya muy, casi casi al final. Y sí, porque el momento que estaba viviendo el Inter, ya con mucha presión, y obviamente que, el gol que ya había anotado Nainggolan, pues, muchísima presión para el Inter, que no aprovecha que perdió la Juve, lo cual empata el Inter, gana el fútbol. No, y aparte, hay que decir que el Cagliari venía en caída libre desde diciembre, o sea, el Cagliari no gana desde el 2 de diciembre, y sumó cuatro partidos perdidos, y le empató al Brescia, y luego, pues, ahora le saca el empate al Inter. Algo bueno tenían que hacer. Sí, pasaron de tener el cuarto puesto de la Champions, a estar ahorita en el sexto. Sí, y ya pidiendo, o sea, están empatados en puntos con el Parma, con el Milan, y con el, no, con el Parma y con el Milan, pero por diferencia de goles. Así es. Pero bueno, luego. Y el Verona, los puede pasar, pero bueno. Tuvimos también derby de la capital. El derby más pasional de Italia. Este es, yo de hecho, siempre bromeo que el, que el, el derby romano es como el clásico regio de Italia, porque son dos equipos que no son realmente los más grandes, ni los, o sea, son dos equipos que, seamos honestos, son equipos chicos, pero son equipos de, a diferencia de los regios, tienen tradición, pero es el clásico. Y además, pues, son de la capital. Sí, y aparte son dos equipos que, que básicamente se tienen uno al otro, o sea, son dos equipos que, su, su partido más importante de todo el año es este, o sea, no aspiran a ganar la, la Serie A, ni mucho menos. Aspiran a ganar el, el derby. Y no, y esta. Sí, es un, más que nada un clásico, lo hemos venido diciendo, es un clásico ideológico, más, más que, más que de trascendencia deportiva, es, es ganar la, la, es ganar la capital, es ganar la ideología, es ganar, simplemente joder al rival. Así es, pero, hay mucha diferencia en cuanto a, en cuanto a puntos, o sea, la Lazio, yo creo que es una garantía que los vamos a ver en Champions el próximo año, están a siete puntos. ¡Maldita sea! Están a siete puntos de la Roma, este, que está en cuarto lugar. Esta era una buena oportunidad para que la Roma se acercara, no sucedió, y bueno, la Lazio, todavía sigue en la pelea por el, podemos decirlo, que todavía por el Scudetto, porque está a cinco puntos de la Juve, o sea, no es una, vamos, vamos a ser honestos, la Lazio no va a ganar la Serie A, pero, está todavía, os digo, cinco puntos, todavía no lo podemos descartar. Sí, o sea, matemáticamente puede, de que queremos, no. No, y te digo una cosa, la Lazio tiene un partido menos que la Juve y que el Inter, o sea, si. Sí, o sea, se pasa al, al segundo lugar, lo cual no queremos, pero pues va contra el Las Veronas, o sea, que está pidiendo demasiado ya. así es. Y luego tenemos al, ay, este, al Atalanta, este Atalanta, ay, Dios mío, Dios mío, ese, ese video ya está en gangbang en the next video. O sea, el Atalanta, hay que decirlo, es, es el equipo que, lo podemos decir, es el Toros Nessa Italia, o sea, es un equipo que, en este momento, es el equipo que más goles tiene en toda la Serie A, tiene 57 goles anotados en 21 partidos, o sea, ni la Juventus, ni el Inter, tiene 10 goles más que la Lazio, que es el más cercano perseguidor, y le viene de meter 7 al Torino, este, y el Atalanta ha sido un equipo que ha estado goleando, goleando de manera seguida, en, en, en esta Serie A, no nos acordaremos, le, viene de meterle 5 goles al, al Milan, en, hace unas, en, a finales del, del año, en diciembre, y luego le metió 5 al Parma, o sea, fueron dos semanas donde golearon 5, le metieron 5 a la Milan, y al 5 al, y al Parma, o sea, este es un equipo que, le encanta ver sangre, y esto, y también esta temporada, le metió 7 al Ludinese, o sea, es, la, es la máquina de, Giampiero Gasperini, sí, y, y aquí los, los goles, 3 de Ilisch, 1 de Gossens, 1 de Durban Zapata, y 2 de Muriel, o sea, que, o sea, prácticamente, nomás le faltó a Golini meter su gol, y aparte, hay que, y, y, y aparte Ilisch metió un gol, prácticamente, desde medio campo, frente al Torino, sí, un tremendo oso del portero, bueno, no, no, yo no puedo catalogar como oso, porque, realmente, era un tiro libre, en medio campo, la, el mérito que tiene, es que se aviva, y mete el disparo, se mete en el ángulo, y Sirigo está, bastante adelantado, porque está jugando su, o sea, él jamás se va a imaginar, que le van a pegar desde ahí, y también, pues, destacar que, ganó el Milan, en el Friday Night Football, el Milan, que, que poco a poco, se está reponiendo, o sea, desde la llegada de Dios, cinco victorias consecutivas, el factor, y todos los torneos, es que llegó Dios, ya los bendijo, ya están jugando bien, después de que, tocaron fondo, justamente con esa, goleada que mencionamos, de la Atalanta, ha ido mejorando, poco a poco, el conjunto del Milan, afortunadamente, para, ustedes que son muy fans, del Milan. Sí, el factor, Ibra, que, esperemos, pues, que, que no solamente ayude, a, a mejorar el plantel, sino que también, pues, hay una chance, una esperanza, una luz, de clasificar a la Champions Naranja. Y luego, ¿te parece que nos vayamos ya, a la parte baja, de la tabla? Bueno, hay que hablar también del Parma, que está teniendo, muy buena temporada, le ganó al Udinese, y ya con eso, nos desconectamos, y nos pasamos, a la parte baja, de la tabla. Sí, porque están, los dos equipos genoveses, están peleando descenso, digo, la Sampdoria. Para Beneplácito de Gillo, así es. La Sampdoria está ahorita, a cuatro puntos de la quema, o sea, ahorita, no hay problema. Ahorita están en puestos de... A cinco. A cinco, perdón, cinco, cinco, sí. Están ahorita en puestos de descenso del SPAL, el Genoa y el Brexia. Del Genoa hablamos hace poquito, ¿no, Hugo? Hace en un podcast. Sí, exactamente. Sí, en un podcast hablamos del Genoa, que ahorita, lamentable, lamentable lo que está viviendo. Y el Brexia ni se diga, o sea, el Brexia, pues ya es un equipo que ya deberíamos de dar por muerto, pero el Genoa sí, sí sorprende, porque a lo mejor no es un equipo que siempre está arriba en la tabla, pero siempre estaba en la media, y es un equipo que ha dado, a lo mejor, uno que otro talentazo, uno que otro fichaje, y ahorita que está en descenso, pues, sí, para Beneplácito de Gillo, pues, qué bueno. O sea, el Genoa yo lo veo así como un equipo tipo la Fiorentina, o el Toro, o sea, del Torino, que son equipos que tú sabes que no van a ganar la liga, pero que son equipos que siempre están ahí, o sea, siempre son equipos que están ahí. Y son equipos que siempre tienes que poner atención, porque vas a encontrar uno que otro jugador, que después se va a ir a los grandes, que se va a ir al Inter, a Juventus, o al Milan, o a otra parte de Europa. Sí. Y en cuanto a lo del SPAL, pues, pues, era algo que ya se veía venir. El SPAL es un equipo limitado, es un equipo que nomás ascendió por, digamos, por pura suerte, así que lo del SPAL, pues, no se va a asustar. ¿Te mantuvo? ¿Ya lleva dos años en su tercero? Pero manteniéndose, manteniéndose, prácticamente del 12 para abajo, creo. Pero, o sea, pero. No puede esperar mucho de un equipo que fue fundado en 2012. Sí, o sea, para lo que es el SPAL, la verdad ha sido muy meritorio que se han conservado tantos años en, bueno, dos, en Serie A. Este año se ve un poco, todavía no están muertos, o sea, están a un punto de la salvación, pero, pero sí es este, es muy meritorio lo que está haciendo el SPAL. Veremos si al final del torneo le alcanza y se vuelve a salvar por tercer torneo consecutivo. Me parece que la, podemos coincidir que la decepción este año es sin duda alguna lo del Napoli. Sí, el Napoli, que un equipo que siempre estaba en la, en la, en los puestos de Champions, que incluso en dos o tres torneos le compitió a la Juve para ganarle el Scudetto y que ahora termine décimo, que se haya ido Ancelotti, que el plantel le sea un desmadre, que el presidente, ya sabemos que se avienta de vez en cuando sus joyitas, que llegue Gattuso y que no sea la solución, que más bien que el plantel ya, gran parte del plantel ya está harto de estar en Napoli y no hay que echarle la culpa, están en el torreón de Italia. Gracias por robarte mi, mi término para describir Napoli. O sea, para los que no, para los que no conozcan, eh, para contexto, el Napoli, eh, Napoli es una ciudad que está ubicada en el sur de Italia. Estaba, eh, al sur de Roma. Eh, es la ciudad más importante del sur, pero yo la conozco y si algo les puedo decir es que, sí, la ubican, ah, porque ahí nacieron las pizzas y todo lo demás, pero déjenme decirles que es una ciudad horrorosa. O sea, es una ciudad que esta es la ciudad más sucia que yo he visto en mi vida. O sea, es una ciudad súper sucia. Hay basura por todas partes. De hecho, un amigo hasta bromea que allá, eh, eh, toda la gente en Napoli es pepenadora y la, y el dinero es justamente basura. O sea, si quieres comprar, o sea, no, que si quieres comprar, eh, alguna pizza o algo, nomás das un bote de basura y ya, con eso. Sí, y así es como, como va la Serie A. Primeros cuatro lugares, Juventus, Inter, Lazio, Roma, lo que ya habíamos dicho. Quinto lugar, el Atalanta, nuestro carisma Atalanta y el otro equipo carismático, el Cagliari, el Parma séptimo, el Milan ocho, el Elas Verona nueve, ya habíamos dicho que el Napoli décimo, y luego, pues, los intrascendentes de este torneo, Bolonia, Torino, Fiorentina, Odinese, Sassuolo, y los que están peleando el descenso, Sampdoria, Leche, Spal, Genoa y Brescia. Que a los dinenses, ¿cómo le ha costado regresar a los primeros planos desde que se fue Dinatale? Sí, es que sabemos que Dinatale era prácticamente el odinese. Sí. Así que, pues, la Serie A, que es un mundo donde simplemente hay un equipo rico, y por cierto, nada más rápido, el Inter parece que se está reforzando con la basura de la Premier, o sea, ya se llevaron a Ashley Young, que contratar a Ashley Young a estas alturas del partido es como decir, oye, en vez de irse a la MLS te vas al Inter. o sea, sí, amigo, amigo, quírete también. Y luego también Christian Eriksen también se va al Inter, o sea, ya nada más falta que traigan a Joe Hart otra vez a la Serie A con el Inter, a ser la banca de Jandanovic. Ya es lo único que le falta ya, y ya con eso tienes a la Premier al equipo de lujo de la Premier del 2016. Pero sí. Bueno, esto fue todo por hoy, gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, recuerden seguir al Futbolito, a nuestras redes sociales, nos encuentran, ¿cómo nos encuentran, muchachos? El Futbolito MX. Y a ustedes, como Hugo guión bajo Twitter en Twitter, Hugo el Matador en Instagram. BTD guión bajo en Twitter. Y, pero no nos vemos la próxima semana, nos vemos el jueves, de hecho, en el podcast random. No, 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 por este programa, este programa de resultados. Ah, sí, 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 pero hay que mencionar que nuestro podcast estrella va el jueves. Así es. Yo soy Arroba Jillo, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.